La verdad que empezamos ya hace dos semanas, llevamos 36 casas lavadas, la gente es muy cordial, por lo menos los atienden bien y contentos del trabajo que estamos logrando. Después se va a hacer un pequeño parcherío y se va a hacer un pintado de distintos colores, en el sector de seis viviendas, vamos a decir, son 12 departamentos, distintos colores. Para que, bueno, para encuadrar bien los cuatro colores que se han preparado para hacer estas propiedades. Decía Juan que la gente los recibe cordialmente, que la gente está muy de acuerdo con esta medida. Sí, la gente se ha entusiasmado y bueno, pienso que lo vamos a lograr, un poquito de esfuerzo cada uno, lo vamos a lograr de hacerlo y presenciarlo bien al barrio, porque se va a hacer toda la instalación de luces nuevas también, se le van a dar pequeños parques y bueno, yo pienso que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. De acuerdo a lo que usted ve, el estado de las paredes, el estado del revoque, ¿esto está denotando que aquí en muchos años no se hizo ningún mantenimiento de las viviendas? Bueno, yo he hablado con varios propietarios que me han cerrado las ventanas, yo les estoy sacando la ropa y me han contado que hay viviendas que tienen 33 años y que no se le ha dado nada hasta la actualidad, nunca, ni lavado, ni, vamos a decir, un mantenimiento, no se ha hecho nunca un mantenimiento. Bueno, por eso la gente está colaborando en el sentido que me ayuda a cierrar las aberturas, las cierren, me ayudan con las instalaciones de cables, no, no, la gente está cordial, por lo menos es cordial y yo pienso que se va a mantener bien esto.